¡Gente! Pensé que crucen el puente Miércoles, va Quizás me hubiera quedado más fácil Matar al chofer ahí Cargui, cargui Qué demora para cargar Bien, bien, bien Los maté A ver, la otra, la otra ¿Qué demora para cargar? A ver, a ver, a ver, a ver No se pasen, no se pasen Seguimos, seguimos Creo que Muérase, muérase, perro A ver, aquí A este, a este No, eso es jodido darle Cargo, cargo Listo, este se queda ahí Llena de monoto Ya estoy cargado Adelante Eso, eso, eso Sí, sí, sí Va No, porque se demora tanto ¿Qué haces, Kelikin? Tiempo sin saludarte por aquí ¿Cómo andas? Ese comentario Por aquí sufriendo Porque no puedo pasar esto F, F A ver, F5 F5, ¿cierto? No, no, no Este año tienen tesis Estás entrenando Mejor dicho O sea, no hay tiempo de nada Pero si debería sacarle tiempo A Kelikin Kelikin dice, creo Y además de la tesis Y el ICF El ICF Pero eso es una pendejada No sé Bueno, ese examen Insisto A mí se me hace Que es como tan No sé Estoy un poco en contra De esos exámenes Si lo logré Casi que no paso Pero igual Es requisito para pasar Y es requisito para graduarse Así que toca hacerlo Sí o sí No voy a vivir Para nada Sí De acuerdo totalmente Aburría Sigue No Pero por qué Hijo que ya habíamos Hijo que ya habíamos llegado No Tengo muy mala puntería No solo tengo mala puntería Sino que esta miércoles Se me van a encargar Una eternidad Muérase, muérase ¿Por qué me viene Cuando esté en el lugar Estos aviones Estos aviones me están Me están sacando El mal genio A ver Hagamos un F5 Ahí Ok Si Si Claro Claro Está vinculado Creo que está vinculado Al Facebook El La cuenta de GTA Arcade No me acuerdo Que más Hay otra Creo que es la de Twitter No estoy seguro Pero sí Un mes Un mes Porque yo Mientras llego allá Ya está Yo creo que Mientras yo llego allá O sea Mientras conozco Y la fiebre Salir a un lado Al otro De conocer Seguramente No voy a tener Mucho tiempo Para el juego Pero Pero la demorada Es que ya consiga Como un plan de internet Pues tampoco sé Cómo es Sé que vale Como 50 euros El mes Ya cuando tenga ese plan Pues ya Ahí podría jugar Sin problema Pero de momento Se me va a dificultar Así Mientras llego A ver A ver A ver A ver Bien 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 ¿Qué hago F5? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay no Ay ¿Qué dice? Vuelve y escapa Al avión Y yo disparándole Qué idiota Yo disparándole A ver ¿No hay vía? ¿No hay vía? Sí, sí, sí Al avión Pero ¿Cómo escapo? ¿Por dónde? No Esto es una mentira A ver No veo ¿Dónde me están disparando? Ese es con el avión El avión El avión Pero ¿Dónde lo cojo? Dice que Dice que me vaya para allá Pero ¿Y dónde? No No Es con esta No tengo nada de puntería Bueno Ya, ya, ya ¿Es amigo mío? No Pero mira Ah, mira No me deja saltar ¿Quién más está disparando? Ya, cálmense Ya Alto el fuego Y se me esconde El perro A ver Asómate No sé No sé Qué tengo que hacer Segaratea Dice Tienes que practicar más Porque tienes muy mala puntería El Euel El directo pasado Tenía mejor Es que es con esta Cecil ¿Cómo andas? Es con esta arma No me acostumbré A la mira de esta arma La vez pasada En el directo anterior Tuve mejor Tomas ya muchas balas Le diré a mi mamá Que me estás molestando Cara triste ¿Qué hago? A ver Vuelve al camión Y escapa hacia el avión Ah, qué marica Tenía que ir al camión A la Al carro Sí, ¿cómo entro? Sí, claro Sí, claro Me toca practicar Madre Yo soy malo Para los shooters Tú lo sabes Por eso Ya que se acabó Esta misión Cecil ¿Tú lo has jugado? ¿O lo has pasado? Más bien ¿Sabes si me falta mucho? No No quisiera Experimentarlo Ay, me acuerdo Este es de Play-Doh Este es de computador Ay, mira esto Barco Capitán Miércoles Bueno, no tengo armas Así que De momento Chévere Ponle cuidado Ahorita cuando tenga otra arma Verás que sí Es que es la mira de la otra No 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 entiendo bien Dónde toca Dónde toca cazarlo Para Dónde toca cazar El palito Para poderle disparar Bien Ya terminé De editar Los directos De Fear 3 Me tocó ponerte Por allá Por allá Arriba en esa esquina Ya Chiquito Pero ahí se ve bien O sea Se ve Se ve Los dos Las dos miras Coordinadas Y todo Chévere ¿Escusas? No bro En serio Es en serio No son excusas Está haciendo la señal Es que No estuviste en el directo Pasado Me gasté Me gasté Era puntería Solo 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 One shots Bien Estamos listos Para la aproximación Eban Usted y yo Necesitamos ir Bajo las cubiertas Encontrar el arsenal Antes de que podamos Parar los motores Permanezca a mi lado Ya no sé Que su alemana haya mejorado Déjeme a mí Las compensaciones Waters Permanezca aquí Listo mi capitán Faltará mucho No me quieres opacar Porque estoy muy guapo Que no Oye Ya me acordé Algo que te iba a decir Tienes los ojos Tú tienes los ojos Muy claros ¿Cierto? ¿Tienes los ojos claros? Porque obviamente Pues editando Sí, pues lo tuve Lo tuve que agrandar El directo pasado Cami parecía Paramilitar X DDD Chiste Colombiano UW El directo pasado Me fue bien Jugando esto Tuve que ser Apuntería Ya le cogí el tiro Es que es Por eso te digo Son armas De verdad No son Si los tengo pardos Ah, si ves Oye No me ha dado cuenta En serio Se parecen Como los ojos De mi hermano Son claritos Súper claritos Qué bien Está re bien Equipado El Cecil ¿Qué está diciendo? Lástima Ah, ya Sabía Ya me voy a meter A menos que pase algo Digamos Como localizar La armería Del barco A menos que pase algo Digamos Como Como pasó Digamos Con el COVID Que yo ya tenía Todo súper planeado Ya había hecho Casi las maletas Me tuve que quedar Me tuve que quedar Por el COVID A menos que no pase Nada Extraordinario O que cierren La frontera O que digan No Cuarto pico Quinto pico Bueno Alguna vaina ¿Entiendes? Ah, ok Es por acá Capitán Buenas tardes ¿Cómo están? Eh, creo que es aquí Ah, uy Eso está como Muy cerradito Que Likin dice Al menos que tengas Que localizar Una que jajajaja Que específico Y no camía Al menos hasta Mitad Eso no cierran United Eh Hello Streamerman Hello United Pero yo voy a decirlo En japonés ¿Cómo es que se? Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu United Nice to see you Counting in Cut Thank you Thank you bro Eh United Es japonés Es japonés Eh Vino mi directo La vez pasada Estuvo conmigo Casi todo el directo Bueno yo creo que todo Todo el directo Y pues nada Le gustó Ahí como one shoteaba Jejeje Y le da risa Porque Le dije que sabía Algunas palabras En japonés Dentro de esas Pues saludar Que es Ohayou O Eh Como es que Bueno ustedes Que se queden anime Y como es que se dice Hola También hay una forma De decirlo Por aquí no es Uy Disparos Eh Rápido Coge un arma explosiva De la escaldera Al barco Vale A ver Espérenme Gana Katakana Y kanjis Eh Tenía Tenía Hice los Hice los kanjis Y los pegué En mi cuarto Los tenía En el cuarto Eh Pegados en hojas Obviamente algunos No todos Son muchos kanjis Como dos mil Eh A ver A donde tengo que ir El japonés es genial También quiero aprender Jeje Que hacen Ikin Jeje Eh Uy Los mataron Capitán Quiero ayudo Playboy Junior 01 Dice Nani Jeje 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 Eh Aquí está la armería A ver Le creo que Ahora si voy a jugar Como eh Como los pros Eh Nani es ¿Qué? Como sorpresa Sorpresa Eh Bueno yo me salgo A otras palabras Nissan Eh Ay se me veía ¿Cómo es que Si se me veía Are you an international Person now? Maybe Pero si Si quiero aprender Japonés Sé que algún día Voy a aprender Japonés I want to learn Japanese Perro Perro A ver Le cogemos Otro poquito El tiro Porque Le perdí Un poquito El tiro Esos días Que no estuve Jugando Impresionante F5 Thank you bro F5 Listos F5 Eh San es japonés Jeje No Mucha gente pensaba Que el San era De Japón De Japón Pero no Pues Usted ya sabe Que es Claramente No es de japonés Hay un perro allá Yo la vez pasada Tenía otra arma No era esta Bueno Es que No Esta es para cuando Los tenga cerca Perro Me lo puso Botiquín No lo necesitaba Pero bueno Ahora estoy haciendo eso Nikin Lo que me dijo Antes comienzo el directo Y si no me salen calidades Lo cierro Así Entonces Me salen calidades Listo Comienzo Eh No era aquel arma Que tenías Antes era mala Jeje Si claro Me hizo quedar mal El arma Me hizo quedar mal El arma Si Es que Esto está muy alto No sé Lo tengo muy alto Acá A ver Eh Pero es que Me gusta jugar Lo alto Que se escuchan Los pasos Eh ¿Va hacia algún lugar? Eh No sé hacia donde Tengo que ir Ah ok Acá Es que fastidio Esta gente Se movió Ah Pero por atrás También Se murió No había un botiquín Por aquí No Eh A un olín Eh Jejejeje ¿Cuántos tienes? Uh Ni quien está de primeras ¿Really? Tiro limpio ¿Qué haces, manquito? ¿Cómo andas? No sabía que estabas por aquí ¿Cómo estás, bro? ¿Listo para la nueva alianza? Oye, es decir, por cierto Ya que estás aquí, bro Si te diste cuenta que Concretamos una fusión, ¿no? Con HI Absolut Supongo que ya te enteraste Muévanse, muévanse Eh, sí, me di cuenta Capitán Price ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ese era Capitán Price? No Si lo vi, me sacarás Eh, saludo, bro Buena vida Todo bien, bro Por aquí un tanto preocupado Con este juego Porque Estoy manqueando Eh, no sé si Cómo se te ocurre, bro No te voy a sacar Mierda Ay, ay, ay Pero, ¿sabes? La contribución Llegaron jugadores Demasiado buenos Dele success Dice Tome mil Tome mil Uy, Leonardo Eh, sí Cinco mil, bro Y el tema es que No, no Si, estoy jugando re mal Estoy jugando pésimo Estoy jugando pésimo Estoy casi escondido A ver, ahora sí voy a Alguien sabe si me falta mucho Claro que a este paso A este paso voy como la miércoles Pue, pucha Otra vez me asustó Ese disparo Suena muy duro Ese pinche disparo Muérase Miserable A ver Llegó uno Llegó uno Lo escuché Perro miserable A ver F5 F5 Siguen llegando Siguen llegando A ver Ya está Me falta este Me falta este de acá Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea Eso ni con puntería Lo hago A ver No, esta arma No, esta arma Yo supongo que hoy termina El Carlos Dutti Sí, yo creo que hoy lo termino Pues es la idea Terminado Y el Carlitos Claro, es que yo no soy bueno Por eso pongo ahí precisamente Primera vez que lo juego Para que no llegue aquí Mame harto A decirme Ay, eres manco Yo me anticipo a decirle ¿Saben qué? No juego bien Estoy aprendiendo Porque es la verdad Siento que después Estaba aprendiendo No, no Yo vi el directo De De Fear 3 Con Cecil Y no Disparo mucho Muchas balas Perdidas Que le cuente Me quedan Tres Pero creo que eso está como por aquí Maquito soy yo Te estoy quitando el puesto Bro Ojo Veles Access Dice No lo digo por eso Lo digo porque se pone bravo rápido Jaja Y en online a uno Se le salen los madrazos No Si yo juego online Saint Seiya Y también me estreso Y me pongo bravo Y echo madres Porque Saint Seiya También es pvp Ay, ahí lo mate Saint Seiya También es pvp Tal cual Online Y me estreso Bueno, yo creo que no soy el único Todos los que jugamos Saint Seiya Nos estresamos Resto Le salen a uno Con unas alineaciones Re estúpidas O sea, a mí me han ganado Me han ganado Últimamente es muy difícil Ahí como ¿Cómo se dice? Como Saber qué equipo Le van a llevar a uno Predecir Qué jugada Le van a hacer a uno Es joder Cuando tenía acá los duties Era un juego que jugaba Más a cada rato ¿En serio? Ah, el medalla de honor La vez pasada ¿Quién fue el que me dijo Sobre el medalla de honor? ¿Quién fue el que me dijo Sobre el medalla de honor? Bueno, alguien aquí Me dijo Ah, creo que fue Chaos Chaos Me dijo que jugara Medalla de honor Que si lo jugaba Él se quedaba conmigo Mejor dicho Y le dije Pues bro Así nos quedemos los dos Me lo voy a pasar Porque Sí me gustan Las medallas de honor Sí los llegué a jugar también No le sacaron Secuera El Black Ops Yo el que más jugué El Modern Warframe Lo jugué No lo jugué Así como Pues a pasarlo Si no Probando ¿Dónde está? Escucho los disparos Pero no sé dónde está Tengo miedo Tengo miedo Mierda Y eso no carga F5 Oh my goodness Pero bueno Supongo que los ves Desde el celular Y no se ven tan mal Porque unos 60 Es la calidad Más bajita Unos 60 Super bajitas A calidad Bien Y aún así Se traban Desde la PCB De los directos Oh Qué mal Qué internet Tienes Debes tener un internet Supongo malo Bueno Bajo Porque para que te Para que te suceda eso A ver F5 Voy a guardar No lo dejan Va Ya está Entonces Lo voy a jugar Porque si Si me Me interesa Me interesa Ese juego Me gusta Qué mal MF Si es Es poquita Es poquita La velocidad De tu internet Alemanes Los odio Si ya lo vi Estaba allá afuera El perro este Véalo A ver Esta arma Cuál es Porque no me deja Cambiar armas Es lo que no me gusta Ya está Clicking Entonces Sumémoslo A la lista De los Juegos Que Me voy a pasar Que nunca Me he pasado antes Destruido los Dipositivos Antiradar ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Qué es? Ah No sé No sé ¿Dónde están? ¿Eso es un soldado? Sí Uy Ese está difícil De matar Lo maté F5 Esa muerte Me gustó A ver Y ahora Has cogido munición Unilago Lo mejor es Unilago ¿Dónde tengo que ir? No saben Unilago Las consigues baratas Siempre que vaya Conseguir algo Para PC Unilago Creo que no hay Mejor lugar Que decir Además Primero Porque hay muchas Hay muchas ¿Qué es lo que tengo que? Ah Mira Es esto Ah Tengo que Es Eran esas cajas ¿Por qué nadie Me lo dijo? Elikin dice Si se llegara Hasta allá De hecho La asquerosa De Claudia Quitó la estatua Y PS Iría con mis papás Entonces Me queda más fácil Pero me toca ver Qué tiendas hay Por Hay Hay muchas Hay muchas Eso es lo que más Vas a encontrar ahí Por eso te digo La variedad de tiendas Que hay es Impresionante Uno no sabe A dónde ir Pero mi recomendación Es que vayas Dentro del Dentro del establecimiento No Porque uno es F5 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 F F F F F F F F Miércoles Jueves MF ¿Cómo te va Al directo Ya mejor? O será Por el juego Que está muy violento Que Te va lento A ver A ver ¿Por dónde fue que salí? Creo que fue por aquí A ver Sí, sí, sí No, no, no Espera, espera Espera No me acuerdo Por dónde fue que me baje Ah, seguro fue por aquí Me botaron una granada Escuché No Ah, ya, ya Fue por acá Dios mío Dame el poder De Cecil Con buena puntería No Creo que voy a cambiar De arma Yo vi que me llegó otro por aquí Véalo, véalo Bien Bien Vamos a subirle 25 points de salud ¿Quién? ¿Quién? Usted es que lo Que Ah Debe descargar todo el proveedor A este Men Tiene Otiquín ¿Por qué ¿Por qué me agacho? Andrés El de ahorita Doña Ceci Este es Andrés F5 Siento que ya voy llegando Siento que ya voy llegando En efectivo ¿Yigui? Hemos perdido al capital Ah Cagando leches Por fin Casi que no La guerra es una serie de catástrofes Que desembocan en la victoria Siento que ya Hemos perdido al capital